Bueno, pues ya estamos de regreso en esta parte. Entonces, vamos a recapitular antes de la pausa. Entonces, Norbert Elías nos está explicando precisamente cómo funciona el lenguaje, el pensamiento. Entonces, cómo va uno unido a otro y a la memoria también. Ya le explicaba yo con los sucesos sociales, pero también dejando a un lado lo de los sucesos sociales, vemos también a lo que se refiere Norbert Elías, que el lenguaje va a ocupar la memoria. Cuando nombramos algo, tenemos que acordarnos. Es por eso que el lenguaje va implícita a la memoria. Bueno, pues ya estamos de vuelta y precisamente recapitulando un poco lo que decía yo antes de la pausa, lo que lo está haciendo Norbert Elías. Norbert Elías, aparte de la explicación y los ejemplos que les puse con los movimientos sociales, también aquí Norbert Elías nos hace una precisión. Nos dice, a ver, lenguaje, pensamiento y memoria. Cuando nosotros reconocemos o nos enseñan que esto es un lápiz, nos estamos comunicando y estamos conociendo que esto es un lápiz, pero a la vez se queda en la memoria. La palabra lápiz se queda en la memoria y cuando nosotros evocamos o nos dice la palabra lápiz, la memoria empieza a funcionar y es por eso que encontramos este funcionamiento en lenguaje, pensamiento y memoria. Y después vimos que hay un índice, que es lo que nos va a indicar. Y esa indicación va a cambiar los significados de la palabra. Era lo que le decía yo, con lápiz. Lápiz, probablemente alguien que a lo mejor reprobó y que cuando le dijo el profesor, mira, reprobado y le puso con lápiz, le dice, y lo voy a poner otra con lápiz porque al rato lo voy a poner ya con pluma. Y entonces le queda la palabra lápiz en un mal momento, en una mala experiencia. Y después cuando escuche la palabra lápiz, también le va a evocar ese mal momento. Entonces viene la memoria, lo que nos está diciendo Elías. Entonces por eso dice que el conocimiento, el buen lenguaje, conocimiento y memoria van de la mano. Y es por eso aquí que nos dice las fusiones sonoras, que lo acabo de explicar. Dice, el conocimiento no podría materializarse sin estas pautas sonoras que no son regularizadas por una sociedad y almacenadas en la memoria de un individuo, que era lo que apuntaba ahorita. Está la importancia del lenguaje para el conocimiento que Elías llega a afirmar que los objetos no tienen símbolo en una sociedad concreta, no son conocidos y no son cognosibles por esa sociedad. Era lo que les mencionaba con las diferentes licenciaturas, las diferentes jergas de las diferentes licenciaturas. Luego de repente cuando nosotros tenemos un enfermo, vamos al hospital y estamos esperando que nos den informes de nuestro paciente y vemos pasar ahí a dos médicos hablando y nosotros nos quedamos, ¿qué se dijeron? Porque empiezan a haber una terminología que solo ellos entienden. Entonces para nosotros no es cognosible. A eso se refiere Norbert Elías. Que cuando nosotros no es cognosible, no va a tener un símbolo. A lo mejor para los médicos, lo que iban hablando tienen un símbolo, tienen un significado y entonces ellos entienden. Si para nosotros no. Otro de los ejemplos un poquito más sencillos o mundanos, por así decirlo. Yo recuerdo que cuando estaba en la maestría, estamos viviendo defensa y promoción de los derechos de la diversidad, que era una materia. Fueron unos ponentes que eran de la diversidad sexual y entonces empezaron a hablar y sacaron una palabra y dijeron que se peleaban entre los grupos de la diversidad. Se peleaban los que eran totalmente femeninos y los que eran femeninos. Y entonces salió una palabra y dijeron que luego se peleaban por los chacales. Cuando dicen eso, que se peleaban por los chacales, mi mente, no sé, me llevó al perro, al animal salvaje. Me llevó a descifrar eso. Entonces de repente, ¿cómo es que se están peleando por la mascota o una? Mi mente empezó a trabajar. O es una mascota o es un antro. O es, no sé, algún utensilio, una ropa, no sé. Y después, pues varios alzaron la mano y preguntaron. Y es que no entendemos lo que ustedes están diciendo. O sea, perdón, disculpen. Es que ustedes no saben el significado. Y yo cuando nos empezaron a explicar el significado, dije, ah, ya tiene sentido. Entonces ahí nos explicaron que en la comunidad le llaman chacal al hombre que vive una vida heterosexual. Bueno, no heterosexual, digamos, este, flexible. Que tiene todas las características de un hombre macho. Tienen las Fs, ¿no? Feo, fuerte y formal. Sobre todo feo y fuerte. Y que es de extracción económica baja. Que pueden ser mecánicos, que pueden ser albañiles. Y que tienen novia o tienen esposa, pero que se dan sus permisos para tener relaciones con homosexuales. Y entonces se le llama chacal porque nos representan la belleza que se estereotipa en la diversidad sexual. Que es una belleza, de niños bien, nariz respingada, piel clara, buena posición económica. Sino que representa todo. Que son todo lo contrario. Que es un hombre de barrio, de una clase social baja. Y que tiene que trabajar en algo. Y que ese trabajo, que puede ser albañil, puede ser mecánico, puede ser barrendero, puede ser alguna actividad que les permite tener un cuerpo, digamos, un poco atlético. Y como andan descuidados, generalmente con el pelo no bien cuidado, o un corte de pelo mal hecho, y generalmente andan en medios sucios, a eso le llaman chacal. Entonces yo primero me quedé, ah, entonces ya entendí. Entonces es lo que nos está diciendo Norbert Elías. Cuando los objetos no tienen símbolo en una sociedad concreta, no son conocidos y no son reconocidos por esa sociedad. Era lo que pasó nosotros como estudiantes. Así ya dijimos, ah, entonces ahora ya entendemos. Ya después, cuando iba en el metro y vi un grupo de la diversidad sexual, que iban ahí un grupo de amigos que iban ahí platicando, y que uno le va diciendo al otro, no, es que sí, es que fíjate que me eché el chacalón de la esquina, y que esto que el otro, y que su mujer, y entonces yo dije, ah, ya sé de qué están hablando. ¿Por qué? Porque ya conocí la significación de esa palabra, de ese término. Esto les va a pasar mucho a ustedes, porque ustedes en criminología van a tener que estar conociendo muchos términos de diferentes disciplinas. Se van a meter mucho a la disciplina jurídica, se van a meter mucho a la disciplina psicológica, a la disciplina de las ciencias sociales. Entonces ustedes van a tener que estar aprendiendo demasiado. Es por eso que también, cuando me cortó, era lo que yo les iba a decir. Que muchas veces cuando nosotros estudiamos una carrera, si no hacemos lo posible para entender los términos, vamos a estar perdidos en la carrera. Si ustedes se fijan, y hasta existen los diccionarios. Si ustedes se fijan, hay un diccionario jurídico, hay un diccionario de psicología, hay un diccionario de criminología, hay diccionarios. Entonces sí, yo les recomiendo que se cumplen su diccionario y le echen una ojeada. Es otro de los grandes problemas que yo veo con mis compañeros, que les he comentado que estoy estudiando derecho. Luego de repente, estamos en una materia, por ejemplo, ahí es muy confuso, porque los civiles tienen ciertas palabras, una terminología o los nombres de una parte, en lo penal tienen otro nombre. Entonces, por ejemplo, en la resolución o el juicio, en la materia civil se le llama laudo. Entonces de repente dicen, en el laudo no se queda así, ¿qué es eso? Entonces un compañero, cuando le iba así, le contesté al profesor, hizo una pregunta, y me dice, oye, es que no entendí. Le digo, es que a él se refiere al laudo, es que en penal se llama así, y aquí en civil se llama laudo. Bueno, me dice, ah, ya. Y le expliqué, le digo, oye, es que búscate un diccionario jurídico, porque vas a andar así perdido. Y otra palabra, por ejemplo, estaba yo explicando al profesor y decía que qué opinábamos precisamente de los delitos de cuello blanco. Entonces yo, es que hablando en lato sensu, después me dice, ¿qué le dijiste? ¿Cuándo terminó mi participación? Le digo, es que es un latinismo. Lato sensu quiere decir en el sentido extenso. Ah, ya. Y es que en terminología jurídica estamos obligados a aprendernos y a utilizarlo. Le digo, aparte de que también busca un poco esa, ser diferente. Le digo, también esa es una parte, cuando hablamos en el ámbito jurídico, que se empezó a acuñar toda esta terminología jurídica también para hacer una distinción y que el derecho no fuera accesible. Es por eso que nosotros vemos que una parte del problema de la justicia en México es eso. Que dicen, bueno, es que yo no entiendo lo que hablan en los juzgados. Necesito llevar a mi abogado. Y fue una parte también estratégica que empezaron a cambiar el lenguaje. Por eso cuando yo afirmo que el lenguaje es poder, es parte de esta explicación que yo quiero que me dé yo entender. Que sí, todo lenguaje es dominio. El lenguaje es poder. Quien tiene el dominio del lenguaje tiene el poder. Es por eso que cuando yo les digo o expreso que las feministas, más que buscar un lenguaje inclusivo, están buscando una forma de dominio por medio del lenguaje. Ahora, ya queda un poquito más claro cuando yo expreso eso. Porque cuando no hay esta explicación y yo la expreso, muchas veces algunas feministas se van en contra de mí. Dicen, no es que usted es un macho esto que el otro. Le digo, no, pero es que no me ha sentido. Espérame, déjame te explico. No, que porque esto que el otro que está haciendo mansplaining y que está haciendo esto y que está haciendo el otro y que aquello. Le digo, pero es que no has escuchado todavía el punto a qué me estoy refiriendo. No, 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 no. Es un macho retrograda. Entonces, es por eso que yo digo que ya viéndolo desde la forma teórica, vemos y desde las explicaciones del poder, pues, el lenguaje es poder. Entonces, según Elías, no solo los seres humanos cuentan con esa capacidad de comunicarse con pautas sonoras, es decir, con sonidos, ¿no? El, la diferencia entre los animales y los humanos es que nosotros hacemos sonidos, los animales también hacen sonidos, pero nuestros sonidos son articulados, que quiere decir que una consecución de sonidos forman una palabra y esa palabra forma un concepto y ese concepto nos da toda una idea. Esa es la diferencia. Entonces, lo que el 6-9 es saber, todos hacemos sonidos y no solamente por hacer sonidos exclusivos del humano, sino que a diferencia de otros seres vivos, cada miembro de las especies aprende individualmente. Además, las pautas pueden variar de una sociedad a otra, es decir, los idiomas. Así como pueden cambiar en el tiempo en términos de Norbert Elías, si bien es cierto que desde el punto de vista de la evolución humana, la función primaria del lenguaje era hablada, es decir, pautas sensoriales, sonoras, que causaban como símbolos para que los individuos pudieran comunicarse entre sí. También cuando leemos o cuando escribimos utilizamos símbolos, pero como pautas sensoriales visuales. Por ejemplo, esto que estás viendo aquí está la diapositiva, es una pauta sensorial, pero no es sonora, es visual, porque aquí lo pueden leer. Supongamos que ahorita yo apagara el micrófono. Desaclaré apagó su micrófono. Apagó su micrófono. Sí, fue para dar el ejemplo. Apagué el micrófono precisamente para ejemplificar que esta es una pauta sensorial visual. Lo que yo le estaba explicando cuando apagué el micrófono era eso, que yo si apago el micrófono se acaba la pauta sonora, lo que nos está diciendo Lía, sonora, que viene del sonido. Y se queda la pauta visual, sensorial visual, que vendría siendo las letras que estamos viendo aquí. Y entonces por eso yo apuntaba con el cursor y hacía las señas de que se quitaron las pautas sonoras pero que daban las pautas sensoriales. Como también puede ver, me voy a adelantar aquí, que sería una pauta visual. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera dado la explicación, quito, desactivo el micrófono, ya no tienen una pauta iconográfica. A eso se refiere Norbert Elías, que es lo que volvemos, nuestro lenguaje se vuelve un poquito más complejo que el de los animales. El de los animales es más sonoro y es un poco irvisual, pero es visual con los movimientos del animal. No como nosotros que lo representamos con grafías. Nosotros podemos ir caminando en la calle y vemos unas patitas y vamos a distinguir las patas. Entonces, vemos las patas de un oso. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que tengamos, si vamos, hacemos senderismo, vamos en las montañas y de repente en el camino vemos que hay un letrero, que hay una pata de oso que nos está indicando que tengamos cuidado porque ahí en esa parte viven osos. Un animal si pasa, es más, lo va a ver, pero no va a entender el significado. Es lo que nos está diciendo Norbert Elías. Entonces, como pautas sensoriales visuales también nosotros tenemos que es lo que nos va a diferenciar de los animales. Entonces, por lo tanto, vivimos en un mundo cuyos objetos de comunicación son ubicados no sólo de acuerdo con la posición en el espacio y en el tiempo, sino también en su posición en el propio mundo de los hablantes, según lo indica simbólicamente la pauta sonora que lo representa en el lenguaje que hablamos. Entonces, también hay algo pictórico que puede ser traducido a una pauta sonora, como el símbolo de prohibido fumar. Tenemos el circulito, tenemos la raya y tenemos un icono de un de un cigarro encendido. Y entonces nosotros lo podemos traducir en sonido prohibido fumar y no tiene ninguna grafía. A eso se refiere. es reconocible, pero también se puede traducir en sonoro. Luego nos dice que los signos permiten que sus intérpretes piensen lo que ven, lo que yo hablaba, lo que no tocan. Elías lo llama emancipación simbólica. Mientras más dominamos las estructuras significativas, más estamos en capacidad de trascender en el espacio y el tiempo y hasta la sociedad concreta en que vivimos. Por ejemplo, esta parte, ¿cómo lo podría decir? Bueno, ¿para qué nos sirve, profe? nos está hablando de signos. Por ejemplo, cuando ustedes ven una ejecución, ¿por qué saben que es una ejecución? Por el balazo en la frente. Puede ser que a lo mejor en una riña entre tanta bala le pudo haber pegado en la frente y caer, pero va a haber más signos que es lo que está diciendo. Va a haber más signos. Cuando ustedes se encuentren un cadáver, cuando vayan al zar, vayan a tomar fotografías, cuando vayan como forenses, van a ver cómo fue la muerte y van a buscar esos signos y van a buscar que en esos signos hay un significado y que en ese significado hay un mensaje. Por ejemplo, ese es el problema ahorita con el feminicidio. Luego de repente muere una mujer y ya, ¡ay, feminicida! ¡Es feminicidio! ¡Lo esperen, esperen! El feminicidio tiene una tipificación en el código penal. Y el feminicidio pues nos dice que es una muerte de una mujer que tiene la intención de odio de género que se le mata porque se le odia por ser mujer. Pero no solamente es eso, sino que también hay índices. Por ejemplo, uno de los índices es que la muerte o la... Bueno, no la muerte, sino que ya cuando está muerta la persona, la mujer, tiene que estar dejada o tiene que ser... la dejan en una vía pública precisamente para que se vea porque ahí está dando el mensaje de que hubo un odio. Entonces, hay ciertas características que la van a ver ustedes ahora que trena su materia de derecho penal. Cuando vean esa parte, se la van a explicar, pero yo lo retomé porque precisamente luego cuando no se conoce muy bien, de repente dicen, es que todas las muertes de todas las mujeres es feminicidio. Digo, no. Ahí nos dice que tiene que ser con violencia, tiene que estar dejada en la calle, tiene que tener ciertas características. Esto es lo que nos está diciendo Elías. Hay índices y todos estos índices nos están dando a una comunicación. Por eso les decía que cuando van y esto es lo que les va a ayudar mucho en esto para entender estas otras materias. Cuando dicen, ¿cómo sabes que es una ejecución? ¿Qué tal si tuvo buen tino? Ah, no, porque aquí vemos que el cadáver está con las manos atadas, tiene laceraciones y tiene el balazo en la frente o a veces es atrás, dependiendo. Entonces dices, o alguien puede decir, ¿no puede haber sido suicidio? A ver, ¿cómo puede suicidarse si tiene las manos atadas o tiene las manos laceradas o no tiene el arma? Entonces, todo esto es por lo que nos dice que los signos nos permiten que sus intérpretes piensen lo que no ven, lo que no tocan. Ustedes no vieron cuando lo ejecutaron, pero hay un índice que indica cómo fue el proceso. Bueno, entonces, esto, digo, parte lo pueden, esta parte de su explicación lo van a entender más a profundidad y se lo van a explicar más sus profesores de estas materias. Yo ahorita estoy, estamos en redacción y estamos viendo cómo el lenguaje tiene que ver con el pensamiento. Dice, podemos hablar, entonces, de los faraones. Voy a poner un ejemplo, ¿no? aunque ya no existan en Egipto, podemos narrar historias de sirenas aunque nunca las hayamos topado con una de ellas. Podemos explicar lo que es un castillo encantado sin que tengamos en realidad que penetrar a uno de verdad. Entonces, de repente, si hablamos de castillo encantado, lo vemos icónicamente. Pero vamos a ver que también los íconos, los colores nos van a comunicar. Entonces, vamos a ver si, por ejemplo, yo tengo a mi diseñador gráfico y le digo, ¿sabes qué? Esto se ve tétrico. Esto sí podría ser para un anuncio de una fiesta de Halloween o para decir una portada de libro terror en este terror en las montañas. Pero si yo le digo a mi diseñador gráfico, yo quiero que esto me lo cambies porque voy a hacer una campaña de amor. Entonces, quiero que este castillo que es tétrico me lo cambies a un castillo romántico. Entonces, ¿qué va a hacer el diseñador? Aquí me va a poner más rosas, más rojos, más rosados, un atardecer un poco más así romántico. Me va a quitar estas aves para que no se vea tan tétrico y estos colores que son morados, que son un poco más fríos, le voy a decir viértemelos un poco más cálidos, va a ir más a los azul, violeta, más tenue y entonces va a dejar de ser un castillo de horror y se va a convertir en un castillo romántico. Y eso ya nos está comunicando, es lo que nos está diciendo Norbert Elías. Entonces, nosotros nos comunicamos y utilizamos elementos para comunicarnos y elementos que nos signifiquen. Luego nos va a hablar Norbert Elías que existe un fenómeno que se llama de separatividad. Entonces, nos dice que gracias al lenguaje es capaz de transformarse el depósito objetivo de vastas acumulaciones de significados y experiencias que puede preservar a través del tiempo y transmitir de generaciones en generaciones. Por ejemplo, ya no hace falta que a un niño le digan que este es el castillo de Drácula. El mismo va a decir ¡Ay, terror! ¡Vampiros! Y no hace falta que le digan que es Drácula. ¿Por qué? Porque estos símbolos estos almacenaje lo que nos está diciendo Norías también se va transmitiendo de generación en generación. Por ejemplo, ahorita ya que faltan unos meses para el Día de Muertos luego de repente vemos esta mezcla cultural ¿no? Entre Halloween y Día de Muertos y vemos todo esto de los este de estos símbolos que van pasando de generación en generación que es lo que nos dice Norbert Elías y eso lo llama separatividad. En este fenómeno se ve reforzado por el hecho de que los seres humanos han creado un sistema de signos cuya relación con los objetos de la realidad es arbitraria. Lo que utilizamos en lugar de los objetos no se semejan a ellos no son su retrato varían de una sociedad a otra y pueden cambiar a lo largo del tiempo. ¿cómo puedo explicar esto que está que está diciendo? Nosotros lo conocemos como telefonía celular. Sí, a ver este María adelante. ¿Este es el PowerPoint que nos enseñó la primera clase? No o sí no, creo que no no, no, no la primera clase creo que fue otra Es que yo tengo esta de aquí de donde dice según Elías que viene siendo la página 8 para adelante yo tengo esas este Ah, esos apuntes? Esos apuntes. Ah, entonces probablemente sí, fue fue otra lámina que venía ahí sí es cierto ahí tengo una lámina que viene combinada porque también les expliqué vimos lo de símbolo vimos la lámina de los símbolos lo que es un ícono lo que es un símbolo y lo que es este no, ¿verdad? Ah pues en las fotos que yo tengo fueron en agosto 31 y dice tengo la número 8 9 10 tengo hasta el número 15 que viene siendo los juegos del lenguaje Ah, ya déjame ver probablemente sea que sí probablemente sea que me confundí y lo apunté mal que vimos aquí dice la 15 sí sí, profesor ah, sí, cierto sí, cierto esto ya lo vimos de Wittgenstein sí, cierto qué bueno que me haces porque como hice renombramiento de las diapositivas sí sí, 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 cierto porque las tenía yo este sí, cierto porque aquí se me se me pusieron bueno entonces ya vimos porque también ya vimos esto ¿no? esto del lenguaje pensamiento ya lo vimos hay ese del pensamiento no sé sí, sí, sí creo que sí, sí eso fue lo que inicié vimos lo de la porque tengo otro de lenguaje que es esto lo que ya es esto también ya lo vimos entonces sí ya lo vimos y ya vimos lo de creencias ah entonces tenemos que ver esto sí, cierto tienes toda la razón sí, sí como tuve que renombrar algunos porque sí este se me quedaron medio disparejos porque pasó algo aquí en mi bueno, hice algo aquí en la computadora y como me lo desacomodó entonces dije no voy a le acomodar entonces este cuando me llegara a pasar otra vez por favor sí, interrumpa y me diga mi profe este la renomó mal o se equivocó porque luego también este como aquí un punto a donde nos quedamos luego este me puedo equivocar en este en lo que quedamos bueno entonces esta explicación ya la di entonces ya vimos para qué nos sirve el lenguaje y el pensamiento bueno una vez que ya vimos para qué nos sirve el lenguaje y el pensamiento y qué es lo que precisamente con lo que había explicado y no sé si creo que terminamos o me quedé en alguna diapositiva del lenguaje y pensamiento nos quedamos en la quince entonces o si terminé todo creo que si terminé todo ¿no? bueno pues para lo que yo tengo de de información nada más se quedó en la quince ah entonces sí fue este ¿cómo se llama? que en lugar de apuntar quince le apunté cero entonces nos quedamos en la quince si es cierto si aquí fue donde apunté mal entonces bueno sigo ¿no? entonces vemos en el de los juegos de lenguaje entonces Ludwig Wittgenstein que es este autor nos va a hablar de 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 que el lenguaje es un juego y nos habla de un juego no que es un juego vaya de niños sino que tiene sus reglas dice el el lenguaje tiene va a tener reglas y de estas reglas este es como se va a ir conformando la estructura y la y la funcionalidad del lenguaje es aquí cuando este precisamente yo les comentaba que es el problema del lenguaje inclusivo se tienen que cambiar las reglas y nos lo dice Wittgenstein dice a ver si no hay reglas en un lenguaje este el lenguaje va a ser como el el esperanto ¿no? recuerden ustedes esta pues digamos anécdota historia bíblica a donde dice que los hombres este quisieron compararse con Dios e hicieron la torre de Babel que dijeron voy a hacer una torre tan alta tan alta tan alta que va a llegar hasta tocar el cielo y que entonces Dios se enojó y que dijo es que tu soberbia por soberbio ¿no? y que entonces creó los lenguajes ¿no? entonces los castigó y que no se podían comunicar ¿no? y que entonces como no se podían comunicar la torre ya no pudo avanzar entonces es lo que nos dice este bueno pongo este ejemplo porque nos dice Wittgenstein a ver cada lenguaje va a tener sus reglas o que le llama es el juego del lenguaje entonces este filósofo nos va a invitar a pensar que el lenguaje como parte activa o de una forma de vida por lo tanto la conducta lingüística está inmersa en los modos de vivir y comunicarse de los seres humanos de estos modos de vivir dan lugar a diferentes maneras de jugar el lenguaje cada juego establece sus propias reglas y luego vamos a hablar de un contexto del lenguaje el contexto nos va a dar el significado y esto va a depender del uso que hacemos del lenguaje en un contexto determinado por esto no podemos sostener que el significado de las palabras y las frases pueden desentrañarse desde el análisis de estructuras lingüísticas esto nos lleva a centrar nuestra atención no tanto en lo que conseguimos sino en lo que queremos decir y se encuentra implícito en lo que decimos entonces es aquí ya cuando el lenguaje se nos vuelve más complicado de repente cuando nosotros queremos os damos un mensaje no solamente está implícito lo que queremos decir sino cómo lo decimos si por ejemplo tengo la intervención de su compañera voy a poner el ejemplo por ejemplo que dijo oiga profesor pasó esto yo le digo yo ah si la inteligente no bueno vamos a tal si se fijan en el modo en cómo lo dije que estoy comunicando y podré decir la compañera oiga profe pero por qué se molestó yo no no estoy molesto para nada estoy molesto entonces va a decir si está molesto no no estoy molesto eso es lo que nos está diciendo el lenguaje se vuelve más complicado porque nosotros realmente podemos decir algo pero con el lenguaje no verbal y también cómo lo decimos va a ser arbitrario es decir si yo estoy diciendo que no estoy molesto yo estoy diciendo que no estoy molesto porque no estoy molesto y dice ay profesor pero si usted está hasta incluso haciendo este es decir de que no está molesto me está indicando que es lo que nos está diciendo lo que vimos anteriormente ¿no? nos está dando nos está dando el índice de que este si está molesto es aquí cuando se vuelve complicado el lenguaje se vuelve complicado de cierta manera para ciertas personas por ejemplo para los que nos dedicamos a esto de la lingüística o la comunicación y que ustedes tienen que ver todo esto precisamente cuando hay una por ejemplo lo van a ver cuando entre en su materia para ver los escritos ¿no? las amenazas entonces de repente alguien puede decir es que lo que lo que acá lo que aquí puso la persona no es algo amenazante y va a decir bueno cuando se meten a grafología también van a decir es que la forma como lo escribió lo hizo que cuando está discriminado para tal lugar o que si tiene las herras muy marcadas o que si tiene esta situación habla de una serie de conductas que por ejemplo también ya los nuevos teóricos están diciendo que la grafología no es que no sirva sino que no es tan exacta entonces también hay un pequeño este de lucha o debate entre los grafólogos y los lingüistas y los comunicólogos algunos van a defender los puntos algunos van a decir que no algunos van a decir que se tienen que mejorar etcétera pero eso es otra discusión pero es en esta parte ¿no? que está diciendo que este la comunicación se vuelve un poquito más compleja porque no es solo lo que decimos sino va implícito en cómo lo decimos tenemos entonces que incorporar en el estudio del lenguaje la intención del hablante ahora vamos a ver cuál es la intención y también el efecto que produce su emisión sobre quien escucha alrededor de los enunciados se acumula un conjunto de información que es relevante para comprender su significación este contexto puede ser lingüístico situacional y sociocultural aquí me recuerdo algo de una experiencia por ejemplo con los que por ejemplo en Tepito ¿no? en Tepito ¿cómo se habla? y las groserías las groserías tienen un contexto y tienen una cultura entonces de repente si no se le habla a la persona que se le estima con un tipo de grosería dice es que tú no me estás estimando es que aquí hasta las groserías son en como se podría decir son de cariño en otra cultura la significación diría no es que aquí no hay groserías es que aquí la grosería es una grosería aquí las groserías realmente significan lo que es en otra cultura la grosería va a tener una diversificación de significantes y esto nos va a llevar a la pragmática del significado ¿qué significa pragmática del significado? la práctica del significado que es lo que estoy apuntando con las groserías ¿no? vemos que también en Veracruz hay un pueblo que se hizo muy distintivo en los años de los 80 porque este poblado pues se saludan conviven la forma de comunicar